y como no, no podemos estar unas semanas sin licencias y en esta ocasión, esta semana han sido más de 10 y el gran cupo de esas licencias las ha acaparado Milky Way que, joder nada mal 8 de una tacada tiene buena pinta muchas, 50% en general, 50% bl, todo se ha dicho 50-50 nos lo liamos pero, joder, pintan muy bien y en un principio, todas estas que han anunciado algunas, si son series largas al menos el primer tomo van a salir, es lo que queda hasta final de año o sea bueno, entre medias, también los meses que quedan, es decir, octubre me imagino que no, octubre sale alguna en noviembre en el calendario y un par más y diciembre pues las que quedarían así que todo esto lo vamos a poder disfrutar y tener en las manos en lo que queda de año que ya no queda mucho si nos ponemos a perder nada, nada recta final recta final en 0, ya estamos en Barcelona pues vamos a es verdad que este año vienes eh si, si, si por allí pues empezamos vamos a saco son 5 series y 3 tomitos únicos vamos a empezar por el mismo orden que lo anunciaron ellos en su página web empezamos por Snowball Earth de Yujiro Tsujitsugo una mezcla entre acción mecas también la catalogan como terror no he visto mucho lo de terror en lo poco que he ojeado pero una obra que está ahora mismo en publicación de 4 problemas de la editorial Shogaku Khan leo la sinopsis para ponernos un poquito en tono para hacer frente a las criaturas alienígenas que atacaban la tierra la humanidad creó un frente anti-mostros cuya principal arma es el robot Snowman pilotado por un tímido niño el vaginón una década después el ya el ya adolescente Tetsuo se dirige a la batalla final pero algo sale y queda en estado de hibernación durante 8 años cuando despierta se encuentra nueva tierra helada debido a la glaciación mientras recorre la superficie descubre que la humanidad sobrevive bajo tierra y que sigue habiendo monstruos o sea tenga en topa gurren lag pero espérate también os acordáis aunque no es anime de una película de hace ya bastantes años de los 90 de Bruce Willis que se llamaba 12 monos que tuvo serie después lo digo porque también está el tema de el mundo futurista del lado y que la humanidad vive bajo tierra eso me ha recordado bastante no sé si alguno habéis visto la peli yo la vi en el cine en su día la verdad es que no me moló demasiado pero si es no me entera yo creo que es del 90 y algo esa peli del 98 por ahí 97 solo la vi una vez Inso a Fidel igual tendría que darle más pasada porque era más más chaval como dice Madonovara es un 12 monos Mitch Snowpiercer pues si es buena definición porque lo que parece que básicamente es que cuando se cuando vuelve a encontrar al al mecha a Snowman hay otro robot que es Snowball pues ahí se queda un poquito la trama no sé si os llama atención publicación cuatro tomitos no especialmente igual está guay pero no no en principio no me no me tienta demasiado no sé si el dibujo es a vosotras Geman por un casual os pica la curiosidad yo tengo mi otra mitad o sea yo hasta mi otra mitad yo no pido porque no voy a caer ni una hay una yo pensé que sí que te ibas a caer Geman de primera no vale creo que es la que creo que es la que sí pero de primera no pues no sé pero a mí a mí Ann en tu caso no mucho el Snowball es una bola de nieve es el robot no 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 tiene forma de bola de nieve no entiendo el nombre he visto fotos he ojeado así y no ojalá fuera ojalá es Baymax ojalá ojalá pero no no es Baymax pero bueno el dibujo es potente tiene un buen dibujón no tiene mala pinta pero no sé no me termina a mí tampoco de yo de primeras no no sé no es un argumento que tampoco me diga bueno o que diga guau en cambio por ejemplo la segunda es la única de las obras anunciadas de esta tanda de Milky Way que sí que me llama la atención que y que puede que caiga que es Ori Noonaka no solo que creo que es una obra que tiene ya cierto nombre lo he oído ya comentar más de alguna vez por ahí que es un es un manga de de Shiro Moriya que bueno tiene acción y las semanas así como de género de acción y drama son tres tomitos lo cual eso siempre está bien ya finalizada y bueno que viene de Sueisa y no sé por la por la portada hay alguna imagen que he visto creo que tiene bastante buena pinta con un tono tiene también un tono así poco a lo mejor apocalíptico quizás con un toque así a lo promised neverland quizás o lo que igual más adulto no lo sé no lo sé pero bueno por si acaso os leo la la psynosis que dice en la ciudad de prisión quien entra nunca sale ahí van a parar toda clase de delincuentes que intentan llevar una vida lo más normal posible incluso trabajando y formando una familia entre medio del millón de residentes ya tiene que ser un sitio grande se encuentra un grupo de mercenarios que planean fugarse de ese lugar del que nadie ha logrado escapar jamás con ellos huye Chloe o sea finalmente debe ser que consiguen huir con ellos huye Chloe una niña que dejará atrás a su hermano pequeño años después convertida en una letal jovencita Chloe regresa a la ciudad de prisión para recuperar a su hermano si es que sigue vivo me cunde me cunde yo creo que o no es latinoamérica el plan de la cárcel a lo que no estaba leyendo el chat y no sé a mí está siendo tres tomos el dibujo por lo poco que he visto creo que está guay y el argumento aunque no es nada que digas wow el culmen de la originalidad pero creo que tiene potencial para atrapar y si se ha fijado en ella algún Milky Way y la ha traído yo creo que es porque tiene que tener chicha no no sé igual puede caer siendo tres tomitos este es carne de cañón tiene muy buena pinta el tema es lo que dice la gente del chat que se finalizó apresuradamente por temas de salud de Shiro Morilla entonces sí que parece que el final es un poquito abrupto para acabarla y no alargarla ¿la cancelaron o qué? no, no, no la cancelaron la acabaron de golpe porque se estaba encontrando mal y para que no hubiera problema de cancelarla parece que le dieron un final un poquito más rápido de lo que parecía ser pero yo creo que igualmente el desarrollo por lo que he leído no he leído la obra pero he estado leyendo por redes y a la gente le gusta mucho la base y el desarrollo y el dibujo de Morilla y yo creo que habría que darle igualmente una oportunidad a pesar de básicamente el posible final abrupto no lo sé más allá de lo que decís porque no la he leído pero para mí también es una de las que mejor pinta tiene de los anuncios y ya es lo que digo que si se han animado a traerla será porque tiene tiene chicha si estaba por aquí por aquí mirando así que bueno si Gemma perdona no y que lo que que lo que está diciendo vosotros y lo que está diciendo por ejemplo Sakura que ya estuvo un año entero en Yatu ¿ah sí? es lo que pones lo que acaba de poner Sakura no lo sabía por eso digo que os leo cuando nos queramos es un poco para ellos es porque os estamos leyendo y que no queremos perderos perdernos nada es lo bueno que tiene estar en familia y no tener 22.000 no quiero perderos no te quiero perderos en general pero Sakura Chan entonces ¿tú ya has leído esta obra por un casual? no por lo que comentas sí ¿no? sí ¿no? dice OnePiche dice la segunda mitad la pintan muy mal y a mí ya me avisaron antes de que se anunciasen ah pero están hablando de Grasos están hablando de Grasos que es otra que tiene Milky Way que yo no he caído con Grasos pero bueno después Grasos vale 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 el tema de la la siguiente otra que pinta bien aunque a mí esta me tira un poquito más para atrás porque sigue en publicación pero tiene muy buena pinta hablo de Full Night de Kasumi Yasuda y pues bueno otra obra de Ishogaku Khan en publicación cuatro volúmenes comenta la obra trata de hace cien años que densas nubes negras bloquean la luz del sol motivo por el que el planeta vive en una noche de invierno perpetua con la vegetación marchitándose en todo el mundo la humanidad puso sus esperanzas en la florificación una técnica que convierta a las personas en plantas al cabo de dos años de haberles implantado una semilla quienes se ofrecen son personas al borde de la muerte pero cuando lo intenta Toshiro descubre que puede entender lo que susurran las plantas que una vez fueron personas pinta muy guay pero es que es la que más me llama pero es que está en publicación es que es la que más me llama igual a mí no me no sé ¿no? ¿no te acabo de convencer con perilloso? a ver tiene su rollo original pero no termina o sea tiene su toque ¿no? pero no sé no me termina a mí de es que la portada es chulísima y esto es carne de cañón para anime también carne de cañón de anime que no lo hemos comentado también es la anterior la de soloist sí también pero bueno claro que está en publicación con cuatro volúmenes no sé a mí no me termina de llamar pero quién sabe yo hasta esperaré ver un poquito qué dice la gente pero la verdad es que por la base es decir solo leyendo la sinopsis ya es ya me pinta ya me mola pero bueno habrá que ver qué tal la recibe también la gente pero pero bueno poco a poco son estas que también pueden estar lo que más hace gracia es que tiene el logo de Glenart la portada que hemos puesto y no sé si es que se ha publicado en Glenart Francia yo es lo que estaba pensando la portada y no encontraba a la japonista y milky todavía la pensaba en el estado de Glenart fue como bueno encima le hizo yo aquí metiendo yo aquí metiendo mierda es que puse yo yo lo pensé por un momento y digo la traería digo la traería Glenart en su día pero digo no me parece demasiado reciente yo pensé lo mismo que yo sería Glenart Francia si milky lo tiene subido ya en lo que es catálogo con la portada lo cambió es que es muy confuso bueno pero se entiende ya está después para mí esta sí para mí esta es la licencia se ha hablado bastante de ella y he visto algunas imágenes por ahí es que está llevando un montón de ella porque estuvo nominado premio al al Taisho sí 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 esta es compra de una y se sabía que que estaba licenciada va a tener anime esta es lo tiene todo esta sí que la voy a ver Chichikyu no hundo ni suite de Uoto ya hemos hablado 20.000 veces aquí en la sección ha estado nominado un montón de premios ha ganado unos cuantos otros en el de Zuka estuvo en los Taisho como ha comentado Gema ha estado en un montón tanto nominado como premiado y es que no es para menos porque la premisa es ultra interesante simplemente de base principios del siglo XV en algún lugar del reino de P Rafal es que no es P Rafal es P Rafal está a punto de marchar a la universidad para dedicar su vida a la teología si bien su verdadera pasión es la astronomía enamorado de las estrellas el destino quiere que este muchacho inteligente y curioso conozca a Hubert un hereje que ha jurado sus estudios prohibidos la teoría heliocéntrica según la cual la tierra y el resto de los planetas giran alrededor del sol algo contrario a la fe cristiana ¿podrá Rafal proseguir esos estudios sin que la inquisición sospeche de él? pinta muy bien así muy bien muy bien así todo todo de puta cabeza tiene un dibujo de la polla y es espectacular ¿creéis que el anime pueda llegar censura a DT? ¿por qué? hombre porque no pero porque esta obra tiene imágenes poderosas bueno pero joder nos ha llegado Chainsaw Man sin censura ya yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí que nunca se sabe que nunca se sabe ojalá que no vale en Japón sale un pito pero sale un pito no pues entonces no se censura no se censura si no hay pito así de simple bueno han censurado un manji o sea que tampoco hoy no tiene importancia pero porque los japoneses por eso digo muchos los centimos y los japoneses no tienen ni puta idea a veces de que existe un mundo aparte de Japón en nivel de censura están los pitos los nazis y sangre top 3 censura en Japón clip de eso por favor pero bueno buena pinta 8 tomos finalizada al menos no abierta ¿qué tal? me espero no no está abierta creo 8 finalizada finalizada es verdad me llama a mí vamos me llama llamando desde que la hemos visto siempre las noticias de los concursos y los premios y demás tiene muy buena pinta tiene un dibujón ya por sí la base que tampoco es nada revolucionario al fin y al cabo pero sí que no hay mucho manga hablando de de este tipo de este tipo de concurso batalla entre lógica batalla entre lógica y fe en este caso cristiana yo creo que va a tener una estética además es un matado ahí el auto tiene que ser interesante yo creo que tiene que tener una estética así quizás parecida a que sea época diferente a Vinland Saga a lo mejor lo veo así un poco que puede tener un aroma sí 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 ay no va no one picture no vamos a hablar de lo de la montaña de las princesas por favor me me es algo que me he jurado hacer hoy que es eso pues que cada cierto tiempo sale un eroguro y la gente en bloco eroguro bueno nene el manga prohibido la niña de las camellias no puedo creerlo conmigo por favor emaduremos es heavy pero si ya más o menos vas con la cabeza pero no es nada nuevo sabe como es que es en plan todos sabemos que los japoneses están son 30 paginitas si te la quieres leer esta noche te doy permiso no quita quita antes de dormir habiendo leído habiendo leído ya por ejemplo los carruajes de Bragerley que es un obrón para y bueno aunque sea duro pero es bueno no para qué es como lo de es como lo de la chica del cemento y todas estas cosas que es no le veo yo tampoco recrearte ahí sin sentido pero es como el Ikea ¿cómo? ¿aprende a hacer lámparas? ¿el qué Gema? que que esto esto tiene su clase no teórica práctica porque aprende a hacer lámparas ah bueno lo voy a lo voy a adivinar con qué hace la lámpara no es una cosa un poco que tampoco de verdad no sé pero yo digo que cuando es algo gratuito no pero si es algo bueno que tenga completamente gratuito por eso digo que si es algo por eso digo por ejemplo los carruajes de Bragerley es buena pero porque tienes una historia que tiene sentido lo que pasa que es duro pero si es por recrearte pues eso rollo la chica del cemento y cosas así pues recrearte entiéndase para que esté un poco cucú pero pero bueno hijo de mancetipede hostia la segunda es la polla yo lo pasé mal la que es en blanco y negro lo pasé muy mal lo pasé muy mal la primera es un poquito en plan pero la segunda a mi la única que me ha gustado es la primera la segunda ya me ha parecido demasiado esa la primera está guay dentro de todo lo irrevenente bueno pues vamos a seguir porque en esta tengo dudas yo antes he dicho cuatro BLs pero esta no es un BL o si lo es porque aquí yo tengo dudas un llanto al cielo o un inaku es un BL de hecho esta es la que sale este mes uy espera joder me he equivocado perdonad he puesto el inicio ya está esta es la que sale este mes cuéntanos de que va pues a ver si te digo la verdad yo es que vuelvo a ser yo en plan básicamente pues te voy a leer la trama mientras hace volar un viejo avión de jugu a ver un viejo avión de juguete el adolescente Siro se encuentra a un tipo vestido de piloto que de repente se desmaya decide llevarlo a su casa y llama a un médico pero cuando el joven despierta no recuerda absolutamente nada ni quién es ni de dónde viene punto su caso Siro permite que se quede en su casa un tiempo y aprovecha para ponerle nombre Kiku a partir de entonces ambos empiezan una convivencia marcada por el anismático de identidades Kiku es el origen de las pesadillas que este sufre yo me metí en lista o manga y venían moraditos y venían moraditos así que yo me fío nos fiamos y pues mira yo he visto la portada y he dicho diferencia de edad y he dicho clink clink dinero porque soy así de simple una vez es así y sinceramente me parece chulo porque no es el típico aunque sea una adolescente no es el típico de un instituto me enamoro en un instituto que de eso ya lo tiene todos los restos porque todos los demás son así y no sé la trama me parece medianamente interesante es un tomo único en que lo tiene todo y encima sale este mes o sea y sale este mes pero es que sale el día 27 o sea día a día o sea en nada la verdad que no no pinta mal me gusta el el rollito sobre sobrenatural con las pesadillas y todo sí que sí que me llama y el dibujo es muy bonito el dibujo es muy bonito y dentro de lo malo Milky o me saca me gusta o no me interesa una puta mierda pero el dibujo es muy bonito que ya me pasa con más de uno así que bueno de una manera u otra pues yo me lo gozo hay más vele también que se sientan el de Bokuwa si era Nike Minokau que aquí prometen el tema de psicológico esta que tal lo conocías Gemma no yo de esto no conocía ninguno en plan conocerlo de vida así conocerlo de vista no y pues a ver espérate porque se me ha apretado el ordenado y yo ojo oigo pero no entonces estoy haciendo un acto de fe a ver si lo leo con el móvil lo voy a dar con el móvil perdón es que estoy leyendo estoy leyendo la la sinopsis ahora ahora estoy leyendo la sinopsis y parece ser que uno de los protas es lo que llaman ahora como era heterocurioso eso que dicen ahora no me ha hecho gracia y es curioso porque ambas obras parten de de la convivencia no porque se han forzado o por lo que sea no de 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 dos chavales que terminan viviendo juntos ¿no? y la sinopsis viene algo a decir así bueno si la quieres leer tú Gemma estoy esperando a que esto cargue un segundo un segundo que ahora habéis quedado parado como cuando se me peta es que no sé qué bueno mientras mientras comentamos y comentamos impresiones dice obligado por las circunstancias a aceptar que su antiguo vecino ahora voy a vivir con él temporalmente Ahoba trata de seguir con su rutina rutinaria vida universitaria sin embargo todo cambia el día que tiene un imprevisto encuentro sexual con su compañero de apartamento a partir de entonces su vida en común toma un rumbo extraño ya que yo es gay pero Ahoba tiene claro que es homosexual bueno tan claro no lo tenía puede surgir algo heterosexual por eso digo puede surgir algo entre ellos o todo se quedará en simple sexo por aquello de que yo comentaba de que uno decía esto que dicen ahora de heterocurioso hombre quien dice heterocurioso dice wow saliendo de la madre como persona bien hetero yo creo que no va a tener mucho hetero el don Ahoba y bueno pues el que más conozco tipo de que más me habían hablado porque está en renta y es que es lo que decimos o sea a mí Milky me sale me saca tomo corto de L de verdad un tomito porque es un tomo yo paso por caja y recapitulando el anterior un llanto al cielo son dos y esta es uno el Boku Wai Shira Naiki y no Ka a ver que título le ponen como no sabemos japonés pues no podemos traducir pero bueno que suene al catálogo la siguiente que tal tantan no tanto me hace gracia el nombre tantan no tanto bueno este tanto este como el otro son los L a ver no hay drama ay somos de pueblo ay estamos enamorados yo es que después después de granjero busca culo pero pero estos son agresentes entonces no hay problema me hace gracia la parte de la sinopsis que dice mientras tanto pasan las horas muertas juntos solo que ya no son críos y sus juegos son muy distintos a cuando eran pequeños en cambio la portada es como muy cookie si si y el libro es precioso a mi esto me recuerda mucho a enamorémonos que es la primera parte de formar bueno la precuela de formar una familia porque empieza con eso de estamos juntos estamos en un pueblo no se que pasa pero a lo mejor si te doy un besito cierta parte de mi cuerpo dice y a ver es que es muy mono estos estos son los veles bonitos cuya trama es ser bonito y demostrar que hay dos adolescentes que se quieren un montón ya está o sea una no tiene una rucada no si 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 o sea esto es demostrarte lo bonito que es el amor y que maricas rurales existen no se muy cottagecore yo me lo meto y el y el siguiente que también es un tono único y de nuevo es otro BL de estudiantes pues más de lo mismo kai y ren se conocen en el primer año de secundaria y desde entonces han sido compañeros de clase su amistad es total pero al llegar al último año de instituto resulta que dejan de compartir a una drama no sabe lo que tiene hasta que lo pierde ojalá ojalá se llamara así milky milky una costa de vida esta inesperada separación hará mella en ello que por primera vez son conscientes de lo que sienten pese a lo cual optan por ahogar sus sentimientos por el tema al rechazo del otro si nada cambia antes de final de curso deberán decirse a Dios probablemente para siempre esto es un dramón gente esto es ese momento en el que está el segundo de bachillerato y en plan o me declaro o la cago y dice Frohnlo tú derribes y ya está este es un dramón pero como esto es muy único será dramón hasta el capítulo 4 en el 5 y en el 6 se dan besitos o sea dramón de instituto si dramón de último año de instituto con lo que conlleva el último año de instituto con lo que conlleva el último año de instituto con lo que conlleva el último año de instituto y el último año hasta la próxima